síguenos dimes y diretes en el espectáculo y ahora le tocó el turno al expresidente de méxico enrique peña nieto después de que terminó su sexenio donde dejó hecho al país una verdadera porquería se la pasa paseando con su novia tania ruiz en europa en fiestas y en diferentes lugares del mundo ahora que se divorció de la gaviota de angélica rivera y que ella volverá a las telenovelas a trabajar enrique peña nieto se lo pasa de lo lindo disfrutando con su novia tania ruiz demostrando que está enamorando o solo aparentando algo que no es ahora lo captaron en nueva york en un restaurante japonés con su actual novia tania ruiz pero o sorpresa parece que salían de una fiesta o de donde pues se disfrazaron de hippies aquí los vemos a tania ruiz y enrique peña nieto tratando de pasar desapercibidos cenando en un exclusivo restaurante de comida japonesa en nueva york aquí en las imágenes está peña nieto con una peluca y una gorra su novia tania ruiz también le gusta ponerse pelucas y aparentar ser otra persona aquí tenemos las imágenes donde ellos están cenando pero disfrazados muchos medios de comunicación incluso todos los cibernautas quedaron sorprendidos con estas fotografías pues no cabe duda que enrique peña nieto sigue dando de qué hablar y sigue siendo el hazme reír del pueblo de méxico después de su sexenio como presidente donde fue fatal hubo corrupción y también un gobierno que solamente dejó al país hecho un desastre eso no le importó enrique peña nieto pues ahora se lo pasa de lo lindo con su novia tania ruiz cenando comida japonesa y disfrazados para que nadie los reconociera sin embargo un cibernauta tomó estas fotografías y las mandó a la red para que todos nos enteráramos de lo que hacía enrique peña nieto con su actual novia disfrutando de lo lindo como sabemos enrique peña nieto también está ligado con los fraudes y las tranzas del abogado del diablo juan collado ya que el abogado creó una empresa financiera que se llama caja libertad donde hace préstamos a sus clientes y tiene como socios a salinas de gordari y enrique peña nieto sin embargo salinas de gordari está en europa en londres huyendo de la justicia mientras enrique peña nieto se la pasa también disfrutando de su amor con tania ruiz y disfrazándose para que no lo reconozcan otras fuentes cercanas afirman que enrique peña nieto tiene una relación con eduardo verástegui ya que en varias ocasiones en sus viajes presidenciales se llevaba a su amor eduardo verástegui para tenerlo junto a él y ahora es aparentar que anda con tania ruiz y claro los memes no pudieron esperar con estas fotografías del expresidente de méxico que siempre da de qué hablar y es el meme de todo méxico ahora sólo falta ver las reacciones de su ex esposa la gaviota sobre estas fotografías y qué es lo que le pasa enrique peña nieto quiere pasar desapercibido o que nadie se dé cuenta dónde está para huir de la justicia y ser prófugo ya que aquí en méxico tiene varias deudas que admitir todas las tranzas y lavado de dinero con lo que le han ligado simple y sencillamente otro corrupto más del país si te gustó el vídeo te invito a que lo compartas suscríbete y presiona la campanita para ver más vídeos como éste por supuesto dale manita arriba y déjanos tu comentario excelente noche